Sí podrán sacrificar a Canes. Luego de las declaraciones del alcalde de Mariano Melgar, Edwin Martínez Talavera, de estar dispuesto a eliminar a todos los perros callejeros de su jurisdicción para erradicar la rabia de su comuna, el área de zoonosis de la Gerencia Regional de Salud afirmó que municipios distritales sí podrán sacrificar a Canes sin dueño, siempre y cuando esté en riesgo la salud pública. En la ley del régimen jurídico de Canes, el Estado da esta potestad a los gobiernos locales a que si está en riesgo la salud pública de las personas, son ellos quienes amparados en esto puedan tomar las mejores medidas para evitar, por ejemplo en este caso, que las personas se sigan contagiando o sean mordidas por perros positivos a rabia canina. Este proceso se podría realizar previa evaluación y control selectivo, es decir, solo se sacrificaría a los perros que tuvieron contacto con las mascotas infectadas con el virus de la rabia, con la finalidad de evitar una propagación de la pandemia. Evaluación y sobre todo hacer un control selectivo, o sea, no es una eliminación masiva, lo que se hace es un control selectivo y hay que denominamos control selectivo a todos aquellos animales que hayan estado en contacto con un animal positivo a rabia canina y que obviamente han sido contagiados y a la larga va a desarrollar la enfermedad de la rabia. El área de zoonosis anuncia además que realizarán una campaña de revacunación canina en el distrito de Mariano Melgar, destinando 10.000 dosis antirrabicas para esta acción y priorizando los puntos donde se registraron los nueve casos de este mal mortal. Y una de las actividades que ya vamos a comenzar inmediatamente es hacer la revacunación en todo el distrito de Mariano Melgar, comenzando en las zonas donde se han presentado los casos positivos de rabia. Se espera que en las próximas semanas la comuna distrital de Mariano Melgar termine de implementar las ordenanzas de control de canes para evitar que este virus mortal se siga propagando por este distrito.